Bueno, vamos a enlazarnos directamente, ya está en la línea telefónica con Adolfo Pons de la Garza. Fito, muy buenas tardes. ¿Crees que tras la tempestad viene la calma? Eso es lo que se supone que debe de ser, ¿no? Que tras la tempestad venga la calma, pero yo no la veo del... La política en León, eso es de lo que estamos hablando. En la política están sucediendo cosas preocupantes, cosas que deberían de poner a pensar no nada más al jefe de campaña del doctor Córdoba, sino al mismo doctor, lo que está sucediendo. Vimos que fue muy turbulenta la sucesión o el nombre del sacar al interino de Bárbara Botello respecto a cómo se empezaron a manejar las operaciones, quiénes intervienen, cómo intervienen. El mismo doctor pidiendo que votos a favor de otra gente, en contra de Villasana, los delegados... ¿De Chachis? Sí, a favor de Chachis, efectivamente. Y los delegados del partido negociando posiciones y votos para ir con Villasana, o sea, favoreciendo a la postura de Bárbara Botello. Los delegados se refieren a Fernando Moreno Peña, que es delegado regional, y a Marcelino... se me olvida su nombre, acuérdame. Sergio Marcelino Bravo. Bravo, ¿no? Sí, delegado en el estado del PRI, del CEN del PRI. Así es, haciendo negociaciones para que la chata y su hermano salieran de este grupo opositor que estaba apoyándolos y, pues, se cambiaran, ¿no? Bueno, razonadamente o traicioneramente, ese no es el... Marister Zúñiga, regidora del PRI, José Luis Zúñiga, regidor de PANAL, que actúan como bloque, aunque sean de partidos distintos. Así es, están parte del... como si fuera un bloque, ¿no? Y abandonan a lo que ya lo bautizaron como el Bronx y se van y dan sus votos para poder... Pero esta semana nos han dicho varios de los participantes que ya las cosas están tranquilas, que ya se entrevistaron con Villasana, que sienten que el doctor va a tomar las cosas con objetividad, que hay que retomar las cosas, comisión a comisión, etcétera. ¿No sientes que esto se está tranquilizando? Pero fíjate que siguen todos pensando y dicen es que ya todos están reuniéndose, lo que da muy buena señal, eso es ineludible. Pero sin embargo, siguen todos solicitando los mismos cambios de rumbo, siguen solicitando cabezas, siguen solicitando... y no se les está dando. Pero a mí me llama todavía... ¿Y sería bueno en este momento, por ejemplo, sustituir al tesorero? Digo, a veces más vale malo conocido que bueno por conocer. Es, mira, ¿qué vas a ganar? Te quedan realmente dos meses de la administración en cuestiones prácticas. Políticamente te quedan dos meses. En la cuestión, ahora sí que calendario, te quedan siete meses. El cierre es importante. Pasado el ruido de la elección, esos últimos meses van a ser muy, muy importantes, sobre todo si le entregas a un gobierno de oposición. Exacto. Ese es a donde yo voy. De oposición a ti, pues, al PAN. Exactamente, ese es a donde yo voy. Tenemos que pensar en eso. Y lo tiene que ver el, ahora sí que muy detenidamente, el doctor Villasana, pero tiene que poner su punto de vista el doctor Córdoba. Cosa que no está siendo escuchado, cosa que no está siendo el atendido en lo que él está solicitando. Hay que entender una cosa. El doctor es el candidato del PRI verde y es al quien hay que arropar. Es al quien hay que hacerlo ganar y fortalecer. Si él pide que no sea fulano, pues que no sea fulano. Bueno, pero también el doctor, ¿a qué acuerdos llegó con el CEN del PRI? ¿Lo querían de candidato? ¿Pudo haber pedido cosas? ¿No las pidió en su momento? ¿Qué está pasando? No sabemos qué está sucediendo. Debió de haber pedido cosas, porque tan es así que se le concedieron ciertas cosas. Y debió de haber negociado y ya tiene prerrogativas intrínsecas la misma candidatura. Que esas son las que no se están haciendo valer por varios actores PRIistas. Que le están menospreciando el poder como quisiera verlo jugándole contra, más protegiendo la salida de Bárbara que apoyando el crecimiento y el nacimiento de un candidato, en este caso del doctor Córdoba. Esto me llama mucho la atención, la fortaleza del mismo doctor hacia la campaña que va a iniciar y de quién realmente se tiene que estar cuidando, me refiero desde la perspectiva del trabajo de operación de campo. ¿A quién va a tener que estar cuidando? Cuando no lo están fortaleciendo en esos rubros. Bueno, ya salió la primera encuesta, con todos esos problemas metodológicos, pues le marca una seria desventaja ya al candidato PRIista, acabada la sorpresa, ¿no? Exactamente, o sea, la publica el AM, que es radicalmente un cambio de la anterior que había publicado el mismo periódico a la que publicó hace unos días, donde pues ya… Del empate técnico se pasa a la desventaja abierta. Ya hay una ventaja clara y una tendencia muy… Exactamente. Y esto es de preocuparse, entonces, ese, ahora sí que foco rojo encendido, más los otros focos que está luchando al interior para conseguir apoyos y posiciones, que debería detenerlos intrínsecamente ya como candidato, me lleva a pensar que el doctor debe de replantearse cuál es su posición y que tiene… Llegando incluso al extremo de plantear una posible separación de la candidatura, una renuncia, si es que siguen las cosas como van. ¿Se vería bien? Híjole, es un escenario muy catastrófico, ¿no? Porque es el escenario de Huintilo Vega. Claro. Ese día… Que fue cuando… pero Huintilo, como es su carácter, a la primera que le hicieron, que fue no respaldar a su candidato a senador, que era Jorge Videgaray, y sacar a Francisco Arroyo, dijo, ahí se ven, ¿no? Sí, yo no tengo el apoyo, yo necesito esto, esto, eso, no se me da… Y aquí el Miguel Ángel Chico sería Martín Ortiz, ¿no? Que encantado de la vida diría la candidatura. Exactamente, entonces, este… hay que verlo, ¿no? Este… pero también vas a la candidatura, ¿a qué? O sea, si fueras maquiavélico, yo no creo que Martín esté pensando en esto, estar… que estén dinamitando los puentes y los… No, pero a ver, si Córdoba se separara, no le van a preguntar a Martín, le van a decir a Bárbara Botella, a ver, ahí están las cosas, tú nos metiste en este lío, ahora tú sácanos, ¿no? Sí, y le va a decir, este… ahí está Martín. Así es. O sea… Bueno, pero es un escenario lejano, yo coincido contigo. Sería el que… pues digo, el que podría ayudar al doctor a que las cosas se alinearan y dejaran de hacerle la guerra a los delegados del PRI, el barbarismo, etcétera, pero no creo que se vaya a llegar a eso. No, yo no creo que se vaya el doctor. Veo más una campaña que se va a ir desgastando más aún, poco a poco, por los conflictos internos. Eso es lo que veo. Como la del ISEO. Muy del estilo de lo que sucedió con el ISEO. Sí, no se pone ahorita las condiciones y el doctor no jala las riendas y no pone manazos sobre la mesa para hacer valer el poder intrínseco del candidato. Que hay que recordar una cosa, el ISEO no lo hizo valer por su ideología que no era del PRIista y no conocía ciertos usos y costumbres al interior, y el doctor también viene de fuera y no tienen esos sabores como en los otros partidos. Y aquí en el PRI debe de haber y debe de respetarse el poder del candidato, que ese ya es intrínseco. Que se gane o se pierde ese es otro boleto. Fíjate las diferencias. Bárbara sí lo supo hacer y ella tomó el mando y dijo, yo soy la candidata y yo mando. Yo digo quiénes van y quiénes no van y se acabó. Así es, así es totalmente. Sí. Bueno, ya no tocaste un tema que yo creo que lo dejamos para próximas intervenciones. La influencia que sigue teniendo Bárbara Botellos sobre la administración, pero vamos a ver cómo se comporta en estos días, ¿no? Pues yo no veo que vaya a cambiar. Bueno, entonces lo analizaremos, ¿te parece, la semana que entra? Mucho gusto. Ya le ponemos tema para el siguiente. No, es que sé que si te digo ahorita te vas a echar otros 10 minutos y ya ando apresurado. No te creas, que descansen, claro que... Muchísimas gracias, Fito. Entonces ahí dejamos los problemas del doctor Córdoba. Así es. Muy bien. Serios. Cuídate, buen fin de semana. Buenas tardes. Te largo para todos, que descansen. Adolfo Ponce de la Garza, Fito Ponce y su comentario del escenario. Político de León y de la región.